Soy presidente, dímelo, cabrón Contaminas la escena, eres como el CO2 Así que eso es lo que pasa En la parrilla de salida Porque te puse en la brasa Mira, por supuesto Yo soy como un budo, solo tengo buenos gestos Yo resuelvo ganar la Gafi Porque soy la voz del pueblo Uno y medio Uno y medio Me gusta remar porque voy contra corrientes ¿Qué cabrón? Yo cumplo mi condición Lo mismo, uno y medio, uno y medio Ponle unos zangos a mí una peluca O mejor le siembro fiera A ver si crece frente a esta regadera Última Man, tú por las líneas Trabajas en el bar Brother, no lo has entendido Por la sobredosis de repeticiones Chuty la verdad que más compacto Más coherente, ejecutando mejor Mejores elaboraciones Mejor desarrollo de los estímulos superiores